Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a WarThunders, aquí con vosotros. En el video de hoy vamos a jugar con el Somoa, un premium francés que recarga rápido, recarga en 4 segundos. Ahora hay descuentos y en breves habrá descuentos en paquetes, así que a lo mejor alguien se piensa comprar algo y yo creo que Somoa es una buena opción. No es un nivel muy alto, no es top tier, no es tan desagradable, digamos, como el típico top tier. Y es como un Lorraine, pero un poco más fuerte de blindaje. Recarga rápido, 50 tiros de AP de 100 milímetros, muy buen vehículo. Vamos a correr aquí por el flanco, me tocó 7-7, así que no me tengo que preocupar por estabilizadores ni por GDFs, lo bueno. A ver si me puedo colar aquí un poco a la derecha del Burak este. Bueno, a la izquierda, para mí, y a la derecha de mi mapa. Están en set. A los rusos alemanes, no creo que no le tenga estabilizador. Así que creo que podemos hacerlo bien. JPZ. JPZ. Si están atentos, se han dado cuenta que está de aquí. Está todo muerto aquí. Y ahora este. A mí me... el enemigo está llegando a la victoria no hay más no hay más no hay más no hay más estaba este Ahí viene otro Ahí delante hay uno No lo veo claro No, murió Vale Sigamos Yo creo que lo van a capturar Sin mí Y yo iré avanzando Se recarga de 4 segundos Da una seguridad Lo importante es no fallar el primer tiro El resto Esto sabe bien ¡Suscríbete! 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 No te vayas, eh, no te vayas Vale Neutralizado los dos Me quedo sin balas a la estiva Y si ese 3 Me aguanto más de lo que debería Al menos en mi opinión Ha salido Vale Que susto Va por aquí Están tomando, tomando, sí Están tomando, ve ¿De acuerdo si está bien? Sí Era un Tiger 1, así que está bien Uh, lo mataron Un objeto Horis de producción Así pasa por aquí Veo por donde pasa No Me dio algo más por la espalda Qué mala suerte Vamos con el Corsair Con muchos Snips Para terminarlo Si no fuese porque me dio alguien por la espalda Y me mató el artillero Lo matamos No queda casi nadie Da igual Están condenados ya Pero un poco de calentada con dos Snips Se van a llevar Y el Tiger por ahí Ah, está muerto ya Vaya Vaya por Dios Se van a morir Uh, la nuque Bueno Bueno el buen Hori de producción ¿Cómo se está poniendo? No hay malos Hay otro Otro malo Que viene Le están matando No dio tiempo Muy bien Muy bien GG GG Belén Sincere